Como ha empezado en firme la campaña electoral para suplir los escaños en el Congreso de la República, tanto de Senado como de Cámara, conviene hacer una distinción fundamental que muchos colombianos no tienen clara y sobre todo que ignoran su contenido profundo desde el punto de vista político. Nos referimos a la diferencia entre las listas cerradas o abiertas, que es lo mismo que referirnos a esa maldita institución a la que tanto nos enfrentamos en su momento cuando éramos ministros del Interior y de Justicia. Al voto preferente que consiste en que uno no elige un partido, un grupo, que ya presenta una lista ordenada y jerárquica y dispuesta como un todo, como una estructura, sino que el partido es apenas el pretexto, pero que uno vota es por una persona, por uno. De manera, queridos oyentes, que si ustedes votan por un partido con lista abierta, votan por una persona entre 100, por una persona que tiene que diferenciarse, distinguirse de los demás de su lista, enfrentados a ellos, desde luego para resaltar, para decir es que yo soy mejor y los otros son mediocres. Yo soy el que vale la pena porque yo tengo estas ideas que no tienen los demás. Una lista de esas que llaman abiertas es una lista inconexa, es una lista que no tiene unidad, es una lista que no tiene disciplina, es una lista que carece del elemento fundamental que hay en una política en cuerpos colegiados que es el bloque, es la unidad, es la estructura. Desde luego que dentro de ese bloque hay visiones distintas, hay políticas diferentes, hay fuerzas, hay especialidad en lo que se quiera, pero hay una estructura unitaria y hay una jerarquía, hay un mando y hay unos temas fundamentales en los que hay acuerdo pleno desde el momento de la campaña. La lista uribista tiene esa característica, tiene esa condición. Eso se lo decíamos a Paola Holguín, una de las brillantes figuras de la juventud colombiana que desde Antioquia dice lo que ustedes oyeron. Aquí no hay que hacer publicidad barata, sino que la publicidad a la lista uribista la hacemos pidiéndole a la gente joven, nueva, distinta, ilustrada, que conforma esa lista, que hable, que hable y que diga lo que sienta. Pues Paola Holguín, ¿en qué número está? No importa. Usted vota por la lista uribista y vota por todos ellos. Vota por Álvaro Uribe Vélez, vota por las cuatro eminentes, distinguidas mujeres que lo siguen en la lista y vota por todos los que están en ella. Es una estructura, es una unidad, es una legión dispuesta a batirse como tal legión en el Congreso de la República. Usted vota por un grupo. Usted sabe que su voto va a tener un peso, un peso derivado de la unidad, de la fuerza interna, de la coincidencia de puntos de vista fundamentales sobre la política y sobre Colombia. Todas las personas que sean elegidas por la lista de Uribe, sin que importe el número en que están, porque ese número ya está ordenado, ya está jerarquizado, ya está resuelto, usted no tiene problema. Todas esas personas van a concurrir a unos propósitos fundamentales. A devolverle a este país la seguridad que se ha perdido mientras hacen esos diálogos malditos de La Habana, no en busca de la seguridad, sino de la reelección de Santos, que son cosas completamente distintas. Ahí no hay tal paz. Hay lo que hay son apetitos individuales. Busca el atractivo de la inversión, la inversión extranjera y la inversión local. No hay desarrollo económico sin inversión. Perder un puesto de trabajo es un crimen en un país que lo necesita. Hay que desarrollar la industria, hay que desarrollar el campo, hay que desarrollar el trabajo colombiano, que era en lo que veníamos hasta agosto del 2010. Ahora todo esto languidece, la gente no sabe qué hacer. Víctima de la inseguridad, víctima de los ataques, cae la producción industrial, que es el grande indicador de un fracaso enorme, de un fracaso gigantesco, el de este gobierno. Y cae la producción agropecuaria, que, válganos Dios, un país en desarrollo que no tiene industria y que no tiene desarrollo agropecuario. La confianza inversionista, ese es propósito de toda la lista de Uribe. La inclusión social, el apoyo, el recurso, el socorro que hay que prestarle a los que están más abajo para que no hayan distancias insufribles, insuperables. Si la educación de los pobres es mala y la educación de los más pudientes es una educación de calidad, la suerte está echada. Si no hacemos una educación eficaz y una educación de calidad para la gente pobre, hemos creado una brecha más honda de la que tenemos entre las clases sociales y entre las personas en Colombia. Eso hay que resolverlo con el criterio uribista de la inclusión social. Y hay que combatir el despilfarro de los bienes del Estado. Hay que hacer un Estado austero, un Estado donde cada peso cuente, un Estado donde el dinero de la gente se reproduce en obras para la gente, en realidades sociales, en realidades, en el campo de la infraestructura. Y desde luego, esto tiene que ser un Estado democrático, es decir, que cuente con la gente. No más esas reuniones de mentiras donde va el presidente de la República a enfrentarse a un auditorio, hágame el favor de sus propios subalternos, a gente comprada que además va con la consigna de no preguntar porque de pronto no hay respuesta para darles. No, la participación con la gente, la búsqueda de lo que la gente piensa. No una vez para el día de las elecciones, no, como una actitud permanente y continua de oír, de oír, de oír el clamor de un pueblo que es en últimas en lo que la democracia consiste. La democracia no consiste en que le den a uno la oportunidad una vez cada cuatro años de ir a votar. La democracia consiste en que cada día las angustias propias, el punto de vista de la gente, sea valioso y sea decisivo para orientar las políticas públicas. Si usted vota por la lista uribista, está votando por todo eso. Y va a haber una cantidad enorme de personas que están en el Congreso discutiendo esos temas, proponiéndolos y batiéndose por ellos como leones. Esa es una estructura, es una unidad. Si usted va a un partido de lista abierta, lo que está votando es por una persona. Una que resuelve para llamar la atención poner a unos muchachos en un video a que se den besos y a unas muchachas a que se den besos entre las muchachas, porque se tiene que diferenciar de los demás. ¿Eso es un partido? ¿Eso es un bloque? ¿Eso es una política? Pues por supuesto que no. O vote por fulanito y entonces sale sonriente y sale poniendo una cara de ángel. ¿Fulanito? No. Voten por una gran política. Voten por un país nuevo. Voten por un Congreso renovado. Voten por lo que significa la transformación de Colombia. No somos una suma heterogénea de elementos contradictorios y ambiciosos que llegan a repartirse en hermelada. Constituimos una legión, una legión compacta de gente, de hombres, de mujeres que van a transformar esta nación. En eso consiste Uribe Centro Democrático. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 18 minutos.